En la década de los años 80, el mundo del boxeo buscaba a alguien que pudiera detener el reinado del gran Julio César Chávez. Varios peleadores intentaron desafiarlo, pero ninguno logró vencerlo. Uno de ellos fue Vernon Buchanan más conocido como el oso yogui, por lo corpulento que era, quien se burló del ídolo mexicano al bailar antes de enfrentarlo, pero pronto se daría cuenta de su error. Julio César Chávez vivía su mejor momento en la década de los años 80. Era considerado el mejor libra por libra del mundo y nadie podía detenerlo. Con su movilidad de cintura y sus golpes perfectamente colocados, derribaba a cualquier rival que se atreviera a enfrentarlo. El 1 de agosto de 1988, en el majestuoso recinto Great Western Forum de Engelburg, Julio César Chávez se enfrentó a Vernon Buchanan. Este combate había despertado grandes expectativas entre los fanáticos del mexicano, ya que su oponente había asegurado que acabaría con su invicto.